Música Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo, se ven igual de azules En la distancia, parece que se pude Mejor es que recuerdes, que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Quieres, dígame igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Música Música Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes En mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo, se ven igual de azules En la distancia, parece que se pude Mejor es que recuerdes, que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Música Y con su bien Bravo Música Marito Rivera Música Música Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Música